Cuando quiera venir Tiene una mirada Hebrea de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas Y el amor Monta en su caballo Y es feliz Ey, la primera Es la verdadera Nena Ey, la segunda Que no te confunda Ey, la tercera Pierde un turno Espera El amor El amor Todo tiene un tiempo Vos y yo tenemos la alegría De tener espacio adentro de este corazón Guardo una sonrisa Para esos momentos de la vida Ah, ah, ah Aún así Y el amor Juntito a mí Juntito a mí Ey Ey, la primera Es la verdadera Nena Ey Ey, la segunda Que no te confunda Ey 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 La tercera Pierde un turno Espera El amor El amor El amor Tiene una mirada Ebria de palabras y poesía Bajo el cielo Bajo el cielo claro De un pueblito por ahí Ah, ah, ah Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas Y el amor Monta en su caballo Y es feliz Eh, 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 eh Ey Ey, la primera Es la verdadera Nena Ey 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 Y la tercera pierde un turno, espera El amor espera, el amor, el amor Del medio segundo Hemos sido amigos por todo este tiempo Serás un diamante en algún lugar Pero este es el mundo del medio segundo Todo va a cambiar, me dijiste Pero no cambiaste tu ropa de invierno Pues en democracia hay invierno igual Porque este es el mundo del medio segundo Quiero encontrarte aquí y encontrarte allá Adentro Reina Hemos sido amigos por todo este tiempo Serás un diamante en algún lugar Pero este es el mundo del medio segundo Todo va a cambiar Pero no cambiaste tu ropa de invierno Pues en democracia hay invierno igual Porque este es el mundo del medio segundo Porque este es el mundo del medio segundo Quiero encontrarte aquí y encontrarte allá Adentro 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 Su madre Está en el arroyo Lavando la ropa De amita de honor Su padre Ha vuelto cansado No vendió un plumero Le trajo una flor Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar Y ponga, mochita en la almohada, que usted está cansada de tanto esperar Y ponga, mocha en la almohada, que usted está cansada de tanto esperar Música 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 que me quedas sos vos, mujer, que has estado a mi lado, y todavía aprieta mi cuello tu ausencia, y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás, y como no quiero hogarme extrañándote, te doy mi amor con música, hasta que te encuentre nena sílbame, oh cabeza, para que tu música se mezcle con mis pelos, y se mentiré un poco lo más, o es que acaso mi destino son recuerdos pensado y pasado en el pasado, lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado, y todavía aprieta mi cuello sílbame por última vez cabeza, para que tus pelos se mezclen con mis dos, y se me pasen con mi música, y se ventilen un poco nomás, o es que acaso mi destino son recuerdos pensado y pasado en el pasado, lo único que me queda sos vos, mujer, y me fui, que has estado para mirado ¡Gracias! 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 El negro de tus ojos al sol de la tarde Es una maravilla sencilla y total Quisiera que me hablaras, quisiera explicarte Que el nuestro no es encuentro casual Esto no es encuentro casual Verás, cuando se acercaba mi mundo paraba Y se detenía tu reloj también No recuerdo ni dónde ni cuándo, sino dos rozando Entre la seda azul y el rojo satén Y en nuestra nave estaba todo tremendo El verde de tus ojos al sol de la tarde Es una maravilla sencilla y total Quisiera que me hablaras, quisiera, quisiera explicarte Que nuestro no es encuentro casal Esto no es encuentro casal Verás, cuando te acercabas, mi mundo para abajo Y se detenía tu reloj también No recuerdo ni dónde ni cuándo Vino juntos flotando Entre la seda azul y el rojo sarte Y en nuestra nave estaba todo ¡Qué bien! El verde de tus ojos al sol de la tarde Es una maravilla sencilla y total Quisiera que me hablaras, quisiera, explicarte Que nuestro no es encuentro casal Esto no es encuentro casal Que nuestro no es encuentro casal ¡Cúrvete, nuestro no es encuentro! ¡Cúrvete, nuestro no es encuentro casal! ¡Cúrvete, nuestro no es encuentro casal! ¡Los no es encuentro casal! ¡Conocí a trabajar! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Los no es encuentro casal! No estoy sentado en el lugar Donde debería estar Más no importa porque tengo otro lugar Oigo tus gritos y ya sé Que gritas con tu bebé Y me corta repentinamente mi tri Y yo digo La tierra, la tierra, la tierra La tierra, la tierra No tiene más fronteras La tierra, la tierra Tierra, la tierra La tierra y toda entera La tierra, la tierra La tierra No tiene más fronteras La tierra, la tierra, la bendita tierra Ni tiene club de clan Yo soy espía Y me escondo Entre las flores Voz del aire Voz del aire Veo a un niño Jugando con su mamá Juega la guerra Y sus armas Son palitos Asustando a todo el mundo Con su palito Soy espacial Y yo pienso La tierra, la tierra, la tierra La tierra, la tierra No tiene más fronteras La tierra, la tierra La tierra La tierra ya toda entera La tierra, la tierra La tierra No tiene más fronteras La tierra, la tierra La tierra Ni tiene club de clan Yo no estoy sentado En el lugar Donde debería estar Más tranquilo, amigo Ya voy a llegar Ya voy a llegar Ya voy a llegar Ya voy a llegar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por esta calle donde el juego es la vida, decime cuál será. ¿Será volviéndose sombra o volviéndose un punk? ¿O mirando rosas que no están? ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por estas calles de Dios donde a pocos le importa de vos. ¿Será dejando que otros te digan qué hacer? ¿O vivir deseando el momento contrario a nacer? Si el amor es fácil, ¿por qué no es tan fácil amar? ¿Por qué se sueña de noche y se sigue soñando al despertar? Decime cuál de los dos es el sueño real. ¿El del hombre en el río o el hombre en el jol árbol? ¿Te gustaría que imagen un día se vuelva real? ¿Te gustaría que Gandhi cuidara de la humanidad? Me gustaría que ella no me hablara de amor. Y que el amor en la calle ocupara el lugar del dolor. A, 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 a... ¡Cual es la mejor manera de un golca! ¡Gracias! Si la luna no nos da de lo que sabe, esta noche no tendrá color. Si es el sol que marca y no da nada, que verano, que día mágico, que teléfono, que megáfono, que micrófono, va a hablar de amor. Yo te digo al oído lo que quiero en la noche de casualidad. Dad un poco y recibid también un poco del verano, del veréfono, del megáfono, del micrófono, que hablar de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Si la luna no nos da de lo que sabe, esta noche no tendrá color. Si es el sol que marca y no da nada, que verano, que día mágico, que teléfono, que megáfono, que micrófono, va a hablar de amor. Yo te digo al oído lo que quiero en la noche de casualidad. Dad un poco y recibid también un poco del verano, del día mágico, del teléfono, del megáfono y del micrófono, va a hablar de amor. ¡Gracias! 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 Desi kekeke, kekeke, desi kekeke, vamos a ver vamos. Desi kekeke, desi kekeke, kekeke kessikeke kekeke, desi kekeke, Desi kee Muchísimas gracias Decí que que Decí que Decí que Decí que que Decí que Decí que Decí que Decí que Decí que Decí que Digo que muchísimas gracias y será hasta la próxima Mario Gula, Nando, Bruno, Fernando, Natalia Adriana, Waldo, Sergio, Enrique, Akenberg, todos Gracias Música 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 Música